La ciudad de Brookhaven acaba de celebrar su primer evento como ciudad hospitalaria o como Welcome City, un lugar que acoge y recibe a los inmigrantes que viven en ella. Durante el encuentro, las autoridades declararon su apoyo a los inmigrantes que viven en la zona y sostuvieron que no compartirán su información con el Servicio de Inmigración del país. El estatus que ha sido adquirido por unas cuatro ciudades en Georgia se basa en fomentar la inclusión y promover la diversidad de sus inmigrantes. De acuerdo con Gavia, la última temporada política y el clima anti-inmigrante promovido por el presidente Donald Trump no han tenido que ver en la decisión de convertirse en una ciudad que acoge a sus inmigrantes. Las autoridades locales también estuvieron presentes y dijeron que no cooperarán con ICE en términos de compartir datos sobre inmigrantes indocumentados, a menos que se les exija participar en un operativo a nivel federal. Ninguno de nosotros en alguna vez hemos compartido esa información con agencias federales. No es nuestro lugar. Más sin embargo, debo de decir que cuando una agencia hermana nos pide ayuda, nosotros vamos a estar ahí. Es una postura que nosotros tomamos en el 2016. Respecto al programa 287G, un acuerdo entre las agencias locales del orden público e inmigración que da a la policía local la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración. Niños recalcó que Brookhaven no participa en dicha iniciativa. El 287G se necesita un entrenamiento especial que nosotros nunca hemos tomado. No es parte de nuestro sistema que usamos en las computadoras cuando estamos en una parada de tráfico. Estamos de repente lidiando con una situación de violencia doméstica. No tenemos la habilidad de checar el estatus migratorio y tampoco poner un hall de inmigración. Para la gerente regional de Welcoming America en Atlanta, Jordan Cumroyd, este es solo uno de los múltiples esfuerzos que está impulsando su organización para hacer del país un lugar más inclusivo. Durante el encuentro celebrado en la Asociación Latinoamericana se proyectó la película Underwater Dreams, un filme que destaca la aportación de los jóvenes soñadores al sistema del país. Reportando desde Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.